Hola amigos ¿cómo están? Yo soy Jorge Garbalo y estoy muy emocionado de... ¿Otra vez? Si, otra vez güey. ¿Te vas a tardar lo mismo que la otra vez? Poquito güey, menos como 10 minutos. Bueno pues esta vez te va a costar o no, un guajagulo combo, no dos, si no tres. Y pues más películas Porque ya las vi cinco veces ¿Ya puedo grabar? No, debes pedirle permiso Mamá, ya sabes En tu casa oficina Ahora sí, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Garbalo y estoy muy emocionado De decirles que al fin, después de casi dos años de trabajo Al fin pudimos Ya no tienes escuela Ya sé Al fin, después de dos años de trabajo Pudimos al fin seleccionar a la gente indicada Para seguir con este proyecto tan bonito y tan padre Que a mí me ha sacado mucha satisfacción Ya sé Que a mí me ha sacado mucha satisfacción personal Y de verdad espero que a ustedes igual les guste Lo que estamos haciendo Vamos a enseñar un poquito de detrás de cámaras De cómo va a estar trabajando la producción Están una ranitidina Seleccionamos a la gente indicada La que nos pareció más apta para el trabajo Y pues nada ¿Ranitidina o sal de uva asma? Hola José Daniel Hola Y oiga disculpe usted ¿Qué siente de que ya es parte de Garbalo Incorporated Y de que pudo llegar A ser el camarógrafo oficial de la empresa? ¿A dónde llegué? René Martínez Presente Nos podría decir cuál fue Espera Antes de que continúes con Vaya tu entrevista Ven No, señor ¿Qué te dije? Leonardo Hola, este ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bastante bien, gracias Bueno, sabemos que usted es muy fan de Jorge Garbalo Parece que ya no Bueno, nos podría decir ¿Por qué no? A Garbalo Incorporated Ah Usted acuérdese que es el camarógrafo Y queremos saber un poco de, en estos dos años, que aprendió de las cámaras Pues Que le aplicas el botón y pues Sabe, bla Y el arbolito es tan bonito ¿No? Les quedó muy chido Muy bonito Hace dos años Después de dos años apenas me están hablando Y luego ni siquiera fue capaz De mandarme mi despensa y mis tres mil pesos ¿Dónde quedó? No, sí, sí, señor Todavía Sí, no es necesario Señor Disculpe Bueno, dejando a lado ese tema Quisiéramos saber ¿Qué siente usted al trabajar en una empresa nueva Que va apenas despegando Como Jorge Como Garbalo Incorporated? Pues mira, la verdad es que Pues Quedé bien herido Quedé sentido Quedé Pues enojado con Jorge Garbalo Porque llevé esperando dos años A que me llamara para venir al trabajo Y rechacé muchísimos trabajos Dejé de ir a la escuela Decía, este sería bueno ¿Nos podría decir Qué cámara compró en estos casi dos años Para volverse parte de De Garbalo Incorporated? Ah, pues mira Yo vengo bien preparado Tengo esto Que es una cartera cámara Ahí tiene el lentecito Me compré En el mercadito de esos No conoce el pestito De Pues de De celulares Este Y pues tiene Tiene Ok, creo que nosotros Le vamos a tener que proporcionar la cámara Este No, pero esto me sirve para los seres Ya ve que le dije Eh, nos podría decir usted Cómo Cómo recibió la noticia De De que después de casi dos años Le Al fin lo metieron al equipo De De Garbalo Incorporated Y al fin es parte de esta empresa Qué bueno que lo preguntas Porque Bueno Creo que es esencial En esta parte de mi vida Saber Quién es Garbalo Porque llevo dos años Eh, sí, bueno Jorge Garbalo es Es un cantante Como ya le habíamos dicho anteriormente Eh, cuarto lugar en Cover Story Ahora con Casi tres mil seguidores Eh, en YouTube Y mi corazón Mi corazón no aguanto más Y luego me hice fan de Pablo Campos Tranquilo por favor Este, aquí no Este, aquí no No mencionamos Eh, ya se siente un poco mejor Sí Bueno, nada más aquí le recordamos algo Aquí no podemos decir el nombre del señor Campos Porque es hacerle propaganda a otra marca A la cual no estamos afiliados ¿Nos podría decir más o menos Qué videos vio de Jorge Garmalo Para saber más o menos A qué tipo de videos se especializa usted? Ah, pues ¿De quién, perdón? Entonces, ¿qué siente usted para trabajar Para una figura que apenas va empezando Y que apenas está lanzándose al mercado? Qué bueno, estaría padre Pues Saber quién es Porque así de primera instancia Es como raro, ¿no? Bueno Oye, está bien padre esta cartera a cámara Pero muy bien, usted venía para el puesto de asistente de dirección Y se lo quedó Sí, ¿pero a qué costó? Fíjese que justamente hoy Van a hablar por primera vez con Con Jorge Garmalo Y pues Queríamos ver si está disponible Para dentro de una media hora Hablar con él Híjole Qué duelo conmigo mismo Pues bueno, la verdad es que estoy muy contento Muy feliz de que todos hayan aceptado venir Que todos hayan aceptado ser parte de este proyecto Que la verdad A mí me encanta Es lo que más me gusta hacer en la vida Espero que Ustedes también Les encante tan bien como a mí Y pues no sé ¿Alguien de ustedes Tiene algo que decir al respecto Sobre este proyecto? Pues la verdad yo nada más estoy aquí por el dinero Este... Es que es bien chido la tienda Las dos citas Entonces tú eres Jorge Garmalo Sí hermano Yo soy Jorge Garmalo Te odio ¿Dónde comunes árboles? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y pues bueno amigos estoy muy emocionado Porque es la primera vez que Que voy a trabajar con el camarógrafo La verdad es que ¿Por qué? ¿Qué? Dice mi mamá que cuánto te falta Para sacar estos bajos de aquí Ya, ya casi No son bajos Son trabajadores ¿Cuánto les paga? ¿50 centavos por tus miscriptores? No, no Ya Son casi 3 mil ¿Ok? Mil, 3 mil, un millón No eres PewDiePie Despierta Está bien ¿Me puedes dejar grabar por favor? Quiero cuatro promos de las películas Sí, mañana Y pues bueno Como les decía Estoy muy emocionado Porque voy a poder grabar al fin Con el camarógrafo Y pues a ver cómo nos va Quiero que ustedes miren Para que vean más o menos Cómo vamos a hacer esto Bueno Aquí está la cámara Sí, yo me voy a poner allá Para el cover ¿Tú me vas a la bonita? Sí Y tú nada más tienes que grabarme ¿Ok? Cuando yo diga Cuando tú digas cero Entonces ¿No conoces el fin? No ¿Como las nombres de...? Sí, sí, sí Vale Un asiento Para estar más o menos a nivel Ay, qué diferente Sí, sí Ay, ya pues me solo tengo que usar Un tronquito Bueno, este... Ahora sí que cuando usted guste Ya empezamos a... Ajá No, 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 no O sea Puede ser desde el 3 Y no hay problema Tres Cuatro Cinco No, no, no A ver Daniel Ajá En forma descendente ¿Ok? Va, dele ¿Listo? Sí Cuatro Tres No, no, no O sea, no O sea Más lindo O sea Tres, dos O sea Nada más los números Nada más la cuenta Ok Tiene la cámara al revés Ah, mira Ya, ya he visto cantar Cuenta Ah, sí Tiene la tapa de la cámara Ah, es una tapa ¿Ya? ¿Ya la tiene? Sí Bueno Haga la cuenta nada más Pues dijimos que en quincena, ¿no? Que en el... ¿Cómo va con... Con la edición? Jorge Garamado, ¿verdad? Sí Hola, buenas noches Buenas noches René, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí ¿Puedo ver cómo va con la edición del video? Este, claro, claro que sí puede No hay ningún problema ¿Y por qué esconder la computadora? No, no le estoy escondiendo la nada Es que se la llevaron los extraterrestres y eso La computadora está aquí Y la vamos La vamos a sacar Podemos abrirla ¿Puedo explicarlo? Está bien No se preocupe No pasa nada Yo lo entiendo ¿Ok? Ahora ¿Me puede enseñar por favor Uno de mis videos? Por favor Sí, claro que sí Sí, ya... Ya, ya, ya No me digas, no me digas No me digas Yo puedo ¿Qué? ¿Qué onda, Leo? Oye, ¿qué no sabes Ni dónde dejé mi cámara? No, no la he visto ¿No entra, no? No, no tendré Ese camarógrafo raro que contrataste Sí, está raro, ¿verdad? Está como rarito, no sé Oye, te iba a preguntar Bueno, te odio Pues bueno, este fue nuestro primer día de trabajo La verdad es que estoy muy emocionado Muy, muy contento con el nuevo equipo La verdad no es el equipo que yo esperaba Oye, Jorge Me hago Ya, te juro que es la última vez que te molesto Bueno, nada más es como para decirte Vas a... Vas a verme mi botella de agua Es que no sé si con tus amigos raros o esos vagos de ahí Sí, no son vagos, ¿sabes? Son trabajadores, no son vagos O sea, sabes que llevo un horario muy estricto Y sabes que siempre al cinco para la una Bajo por mi... Sí Mi botella de agua, ¿no? ¿Me la pasas? Ya, puedes pasar si tú quieres Oye, y otra cosa Llamo a la policía Porque uno de tus vagos Está viendo a mi mamá como raro No hay nadie ahí arriba viendo Todos ya se fueron Bye Pues bueno, este fue nuestro primer día de trabajo Como ya dije, estoy muy mal Nos vemos, hijo ¿Se me puede saber la parte, por favor? ¿Por qué no se ha venido ya? Y pues bueno, esperamos que haya mucho trabajo Que esto esté lleno de alegría Que sea un muy buen ambiente de trabajo Que esperemos haya muchos videos y mucho contenido de este nuevo año Gracias a ustedes No olviden suscribirse, darle like Y pues nada Nos estamos viendo en el siguiente video Ok ¿Ya? ¿Ya? ¿Se fueron? Sí, ya Ay, ya cámara Yo bajé por mi agua Puta madre